En desarrollo de operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional se logra la incautación de una tonelada y media de marihuana, 56 kilogramos de clorhidrato de cocaína y la captura de seis sujetos, quienes se encontraban movilizándolos a superfacientes sobre la Luchada a la altura del sector de Puerto El Viso, del municipio de Comaribo, departamento de Luchada. De acuerdo a informaciones de inteligencia y seguimiento militar, acerca de movimientos de superfacientes sobre el río y gracias a la pericia de nuestros soldados, se materializa este importante resultado. Se estima que el material tendría un valor superior a los 5 mil millones de pesos en el mercado internacional. Los individuos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Las Fuerzas Militares de Colombia continuaremos efectuando operaciones militares en articulación con la Acción Unificada que permita neutralizar las finanzas de los grupos armados organizados y a su vez salvaguardar a los ciudadanos del flagelo del narcotráfico en la Orinoquía colombiana.